Bueno amigos, estamos con otro video más, con Michael Gutiérrez, La Fuente, confiables, hola Sara. Ah, casi nada, Sara. Casi nada, él murió. Salud. Mingo. Comiéndome mi sopita a favor. Desayunando. Mingo hice. Bueno, se llenó en su casa. Mingo, ¿y por qué no viniste ayer? Ah, bien, ya no encontré. ¿Ah? Ya no encontré. ¿Ustedes? Pero, ¿de qué hora? Si nosotros fuimos de aquí como a las siete. Nueve, no fuimos. No, a las siete vine buscando yo aquí. Ya no estaba. Pobre que. A las siete y veinte. Y media lo fuimos. Lo dejamos vestido y alborotado ayer porque ya no... ¿Qué hizo el mingo? No, yo estaba preguntándose por qué no vino. Lo que pasa es que últimamente este mingo no se apareció en los días. Y pues la gente está preguntando que por qué ya no aparece mingo en los videos. Y es cuando Brian agarra la furia el viernes, sábado, ¿verdad? Y aparece hasta el lunes. Obviamente nosotros tenemos que sacar los videos, ¿verdad? Dale. Y él nos aparece en una serie de videos. Y ya la gente pues ya está llorando, preguntando. Y el Brajita, ¿cómo está? Empiezan a preguntar. Pues sí, dale. ¿Dónde está el guapachón? ¿Dónde está el príncipe de la Sara? Y todo así, empiezan a hablar. Me llega, me llega. ¿Sabías que estaba oyendo un comentario yo? Que dice que la gente solo te mira en el video, por ejemplo. ¿Te está viendo ahorita? Mira, enfocándolo un poquito. Ahí, ahí. ¿Con mi sopita? No, no, acá. Pero la gente te mira y se recuerda de la escena con la Sara. Jajaja. Dice que ya no te miran igual, dice. Ya no. Ya no, dice que... Ya estás vestido. No, ahorita dice que como ya lo vieron en acción con la Sara, ya lo ven con otros ojos al Brian. Y le da risa. Dice que solo te cambian y se recuerdan de la escena. Ah, ya, ya, de lo que vimos allá. De tus calenturas, por favor. Jajaja. Mingo, ¿por qué no viniste el día lunes? ¿Qué pasó? El lunes... Espérame, déjame hablar. A mí me llegaron rumores, pero yo te pregunto acá. El sábado fue eso. No, el sábado vino. No, el sábado no vine. Ah, sí, fue el sábado, perdón. Mira, pues a mí me llegaron rumores de que vos te pudiste bien a Pichinga. ¿Qué es tan cierto? O sea, yo por eso te pregunto. Yo no estoy diciendo si es cierto a mí cuando te puso a tomar. Pero yo por eso le pregunto a él. Porque a mí me llegaron a contar un sinfín de cosas, muchachas, de que yo siempre... A veces le preguntaba. ¿Qué pasó, Mingo, así sinceramente? ¿Por qué no viniste el día? Porque la gente está preguntando, muchachas, de que qué onda. Ah, es... Día de viernes me gustaron a Tomasa. A mí de Oriés de Campos. ¿El día de viernes qué? Me gustaron a otros patos a tomar, pues. Lo envisiaron a otros patos a tomar. O sea, que otros patos te enseñaron a tomar. Sí, te enseñaron a tomar. El día abierto. Ajá. Sí, esa vez no viene a trabajar. Ajá. Mingo, vamos empezando mal, digo, Mingo. Solo bolos, po. El detalle está de que hasta que yo tenía conocimiento de que Mingo no tomaba. Porque él dijo un video que me tomaba. Ajá, por eso dije yo. Ahora ya le metiste al público, ya. Lo que pasa es que, pero mira, Mingo. ¿Te gustó o no te gustó? Ajá. Un poquito, no mucho, pues. No, no. Si no te hubiera gustado mucho, no lo hubiera llamado. Ah, ese día de entrada a las 2. Todas las mañanas de entrada a casa. El día sábado. Ajá, el día sábado. Ajá. Ajá. Eh, ese está agarrando el mismo rumbo que el braia. Ajá, va, por llegar por la madrugada. Ajá, cuando están sondiendo braia. Lo que pasa es que... Braia no era que con vos andaba, ve. No, no. No, 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 no andaba en verdad. Va que le dicen a uno que llegue temprano, vamos. Uno hace caso, vamos. Llegar temprano el otro día. Ese tío le fui a las velas también. Ese tío le fui a las velas. El sábado. Sí, o viernes. ¿Fuiste? Sí, le fui. Yo fui un rato. Yo igual fui y no lo vi allá, yo a las 2 de la mañana y media me vine allá y lo vi. Yo en el carro fui y otro. En el carro iba. Sí. ¡Una hierba! ¡Mando, hombre! Sí, me manda a fui. O sea que por esa razón es de que el día sábado no viniste porque te escuchaste a charles. ¿Te inviciaron? Sí, me inviciaron. ¿Qué te inviciaron? Me dijeron, además, domingo, que eso tomarme. Pero me pico la cabeza de la mano así. ¡Ah! ¡Ay, ay! Otro bus. Penteando, soy yo. ¿Cuándo te vas a hacer? Una bus, te tapé y tomé. Ahí te viste tomando con una. Una te gustó, vos. ¿Molly, para adentro? ¿Molly? ¿Molly? Tomé. ¿Molly? Sí, está rico. ¿Pero qué tipo de cerveza? Busch, Ocayo, Corona. Yo de pared. Yo no estoy metiendo en pared. Digo, una vez, de lo que se te atravesara. Ajá. ¿Y con cuántas fuertes pusiste bolos? ¡Ah! Mucho, mucho. Tomé ocho. Ahí me quedas tirado. ¡Ah, pues! Sí. Con ocho se quedas tirado. ¿Y con esas cervezas gallos? Cuatro, tres. Ahí me quedas. Qué fuerte. ¿Dónde va? Sí, la galla es más fuerte. Sí. Ah, o sea que saliste algo barato, mingos. Ajá. O sea que no está caro, mingos. Ya, pues mingos, mi consejo es que ya no tomes, hombre, que puchica, alejarte de esas malas influencias, pues, alejarte de las malas influencias, pues. Aprende a nosotros. Alvarada no hace caso y no se quiere alejar de la mala influencia. Se le gusta andar jodiendo ahí. Pero si vas a tomar por gusto. Porque vas a faltar al trabajo. Perdés tu día de trabajo. Estás perdiendo tu dinero por gusto estás trabajando. Y así cosas que no se tienen que hacer prácticamente. Pero así. Si. Pues si muchachos. Y el día que? Cuando fue? El martes? No, el lunes fue ayer. Y ayer te quedaste? Me quedé? Ya no cansé? Si lo que pasa es que no te dijimos nada a que hora nos íbamos a salir. Ahí tienes razón. El puto ayer si tienes razón el mingo. Porque salimos temprano. Y como el mingo no se presentó el sábado. No escuchó la información. Si es cierto por eso. Y yo ni lo vi ni sábado. Que le voy a saber si está bien encomado. Ya está. Bingo pero te atacó la goma o no? Bien. Que sentiste? Que te daba mi cuerpo? Que te daba mi cuerpo? Que corrección te daba? Que corrección te daba? La cabeza así. La cabeza así? La cabeza así? La cabeza así? La cabeza así? Levanté, levanté, levanté. La 12 me metí, levanté adentro de la cama. Ahora pasó durmiendo entonces? Medio día pasó durmiendo el mingo. No sentías calor mingo? Bien. El día sábado nosotros ya llevábamos ya como para medio. Ya llevábamos como 7 videos. Ahora ya en ese día. Ese día salimos luego. Si. Tronaron porque no vino mingo pues tronó. Ni Choquita no vino ese día? Pues no. A de veras le tengo que apuntar al libro del descuento. Yo veo que no le he apuntado ese día Choca. Viene pues? No vino. Es cierto no vino. Sábado no vino. Me acuerdan le voy a apuntar que no le he pegado el descuento ahí. Y mingo. Es gente. Yo hago este video. Por qué razón van a decir? No es que están exponiendo que mingo está chupando. Que no sé qué, que no sé cuándo. Pero este. No. Simple y sencillamente yo lo hago porque. Para preguntarle. Porque yo no sabía que estaba haciendo el día sábado. O que hizo el día viernes por favor. Pues si. Que no se presentó el sábado. Y pues yo le pregunto por qué. Para que le explique y todo eso. Verdad? Porque ustedes también merecen una explicación. Del por qué este. Él no se ha aparecido en varios videos. Para que luego pues ustedes no digan. De que hace. Que él ya no está viniendo. Ajá. O por qué él ya no está viniendo. O sea él por el momento todavía está. Porque ni una quincena lleva. Y ya. Ya me falló. Dijo. Dos días. Mala onda. Pero este. Como le digo yo a mi hijo. Este. Tiene que mejorar en ese sentido. Porque. Si no hay más nada. Si faltas. Un montón de días. Cuando haces así. No va a recibir casi nada de pago. Pues. Porque si faltas días. No te voy a poder pagar. Pues si. A la ley. Es que el mingo. Ah. El mingo. Que? No falté. Si. No tiene que faltar. Porque no está fregado. Si mingo. Está fregada la situación. Mucha. Pero. Pero lo bueno que ya se presentó hoy. Si. Eso es lo bueno. Lo bueno que está. Está. Está sano pues. O sea no está de goma. No está. Ahorita nadie anda de goma. Ahorita no. Nadie. Solo los. Donde es los sábados y los lunes. Si. Pues hay posibilidad de que anden de goma. Si. Al menos yo ya no traía goma de mi droga. Porque. Ya no salí el domingo. Después que me vine de allá. Ah ya no salí. Me fue a dejar doña Anita a la casa y la ve. Ya no salí ni droga. Pero. Así es que el detalle. Mucha. Esa es la razón por la que el mingo no ha venido. Este. Se les da una explicación a ustedes. Eh. Relacionado con lo que diga él. Porque. Yo solo me encargo de hacerle preguntas. Verdad. Y ya pues él responde. A lo que él pues. Hizo. Hizo el día sábado. Pues. Pues. Si. Porque. Porque no vemos ni Michael. Ya sacaste a mingo y todo eso. Y no. La cosa no es así. Yo no he sacado pues a nadie por el momento. Imaginate. Ya se acerca el viaje. Y para que mingo me falte. Mingo. Eso sí. Si no se presentó el día de que vamos a viajar nosotros. Ya no es culpa mía si. Te pertenece ese viaje. Eh. Para todos. Ah si. Es cierto. Y ustedes. Yo les voy a decir. Tres días antes. Pues ya tal día vamos a ir. Si ustedes. Se chupan. Se desvelan. Hace lo que ustedes quieran. No se presentan. Después de la hora. Ya no es mi culpa. Ya no es mi culpa. Y se quedan. Ya no es mi culpa. Yo aclaro acá. Para que ya después no digan. No. Este Michael Puralata. Me dejó. No me llevó. No nos dijo. Que hora si iba a salir. No. No quedó tres dos chamarras. Y corremos acá. No. Yo la veo. Porque prácticamente de acá. De ustedes cuatro. Ni uno ha ido allá. Yo ni uno. Ni uno. Ni una vez. Yo no. Ah ya. Pero si se van a tirar de todos. Pero ya me está dando miedo. Ya porque muy grandes los toboganes. ¿Por qué? Los toboganes se tiran de cápsulas. Que trabajo. Pura lata. Pero este. Si se van a tirar de todos. Donde yo quiero que se tiren. Es donde el video que les enseñe. Donde está como una tabla de sol. Pero yo no me voy a la orilla. Lo que voy a ir en medio. Por si me salgo. Caigo en otro. No importa. Yo voy a estar grabándolos ahí. Por si se caen. Yo está quedado grabando. Ah que está ahí. Él nos va a subir. Bien. Me voy a subir. Pero. Vamos a ver que pasa. Al final de cuentas. Pero bueno. Como hemos hecho acá. Vamos. Mira. Cuánto va a ver. Entonces. Al final de cuentas. Este. Yo les digo a los muchachos. Que estén listos. Para lo que es el viaje. Porque sabes. De que tenemos que programar. Verdad. Y hasta el momento. Gracias a Dios. Cuando va a ser pues. Ah. Lo que pasa es que no podemos dar fecha. Así como que exacta. Porque. No se sabe. Pero está entre esta semana. A la otra. A la otra. Pero vamos a ver. Digamos. Esta semana. Pero. Una vez. Que sea. Sea un día viernes. Sea día viernes. O sábado. 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 Porque creyelo. Que el agua. Lo que pelle a uno. Todo. Lo que pasa es que a nosotros se nos complica. Pues se nos complica lo que es el día sábado. ¿Por qué? Porque. Y. Con todo esto. Como veis. La Morelia. Etc. Y la Ana. Pues es la que va a cuidar. La Ana fue. Pues entonces tenemos que ir un viernes. Hay una cabera. Hay una cabera. Hay una cabera. Hay una cabera. Un CPA. O sea. 10 dólares. Mayra. Si, creo que sí. No sé si di mal el dato. Baja mi cuaderno. No va a ser que di mal el dato. Y va a decir. No, por qué no me vendas. Si yo aporté con. Con dinero por Paypal. Verdad. Por esta. Ahí esta el coquetito. Solo van a dejar uno. Ahí esta ese lado el cuaderno. El cuaderno sencillo. este es el pequeño para dar porque si lo bajaste si ah si este paseo le tenemos 30 dólares este ya sirve por lo menos buena parte del combustible 10 dólares Mayra Morocho y 20 dólares Samayoa estas son las dos fortunas que han aportado por viaje Samayoa ha aportado 20 dólares y 10 dólares ha aportado Mayra Morocho gracias por esa fuera intención verdad porque no nos vamos a ir a pasear a disfrutar porque no nos emociono durante que he estado en el canal ni a la piscina los he llevado a ningún grupo que ha estado acá los he llevado bien intentamos ir el 10 intentamos ir pero el 10 de mayo ah si es cierto estaba todo lleno pero que casualidad ese día busco 10 de mayo si todo listo lleno y fuimos a todas las piscinas que había aquí en el año y no habían entrado todo estaba lleno celebrado 15 años que el día de las madres tierras estaba reservado prácticamente y ahí me destronaron los muchachos eso está reservado no se puede entrar ninguno pero bueno entonces vamos a dejar esto por acá si alguien quiere colaborar con el paseo vamos a dejar esto por acá y sin más que decir hasta el coche no 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 no